Un acuerdo del Consejo de Europa, nos lo avanzaba Fernando Paz, haciendo spoiler, un acuerdo del Consejo de Europa insta a Sánchez a entregar todos los datos económicos de su señora esposa, de Begoña Gómez, de Bego, conseguidora. El Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano dependiente del Consejo de Europa, instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a Begoña Gómez, cuya declaración de rentas, patrimonio y bienes, así como el listado de sus pagadores, es un completo secreto. Así consta en el memorándum elaborado por la institución para el caso español, en el que expresamente se insta a acabar con el oscurantismo que pesa sobre las actividades de Gómez, bajo sospecha por su mediación a través de una cátedra de la Complutense como asesora o incluso desde una empresa propia en la captación de fondos públicos y privados, relacionados con el Gobierno encabezado por su marido. En concreto, el apartado 107 del informe referido a España recoge expresamente la necesidad de ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada, detallada, sobre activos, intereses, empleo complementarios y pasivos y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo. Bueno, yo creo que aquí vamos a ver la traslación práctica de un tema que estábamos tocando hace un rato en este programa, que es el de la independencia judicial. Evidentemente, después de lo que hemos hablado acerca del referéndum de independencia y cómo está controlando el Tribunal Constitucional, pues evidentemente se van a poner todos los sabotajes y todos los palos en las ruedas que puedan para esta investigación. Pero el hecho de que se mueva en Europa, bueno, pues por lo menos yo lo vengo diciendo. Desde luego, a las instituciones europeas le va a costar más controlarlas. Y el hecho de que se conozca esa corrupción en Europa, pues la verdad que nos puede beneficiar a nosotros como españoles.